hola hola amigas y amigos qué tal muy buenas bueno mira al final he pensado en iniciar lo que era el conjunto del pañuelo la puntilla y el abanico con esta onda vale la onda simétrica empezar por el pañuelo hay perdón por la puntilla para de esta forma también que vayamos aprendiendo a contar a saber más o menos los pares que necesitamos para el trabajo vale porque a una pregunta muy habitual que me hacéis muchísimas veces aunque no sean trabajos míos es un peta en cuanto para el necesito pepa con cuánto parece tengo que empezar porque porque normalmente cuando vais a las clases y tal pues a la profesora ya os hacen los inicios y aunque nos equivoquemos tenemos que empezar nosotros a animarnos a hacer los inicios nosotros de acuerdo entonces que nos equivocamos y nos falta un par pues luego lo metemos que nos sobra uno pues lo sacamos no pasa nada pero de esta forma vamos aprendiendo vale yo por ejemplo esta puntilla la iniciaría desde aquí desde la esquina como pues colocaría dos alfileres vale para de esos alfileres colgar pares hacia aquí y pares hacia aquí a la vez ya los ponemos como a caballo abiertos que la mitad de los pares nos vengan para este lado y la mitad de los otros pares nos vengan para este otro lado vale por ejemplo entonces aquí por ejemplo colocaría ahora no voy a colgar a no voy a colgar bolillos sólo os voy a mostrar como yo lo haría a ver voy a dar un poquito más de zoom a esta zona de la esquina sin tirar el móvil entonces colocaría aquí un par hay un alfiler más para arribita y otro alfiler un poquito más para abajo para de esta forma sostener los pares vale entonces aquí analicemos para venir hacia acá y venir hacia acá necesitamos un par aquí en el filo vale un par un par aquí y un par aquí o sea aquí dos bolillos y aquí dos bolillos por lo tanto serán dos pares que precisamos vale o sea 22 así dos pares para colocar un par aquí y otro que nos quede aquí luego aquí en el centro pues en el centro depende como vosotros lo queréis hacer si lo queréis hacer muy lleno si lo queréis hacer que quede amplio como una vainita etcétera etcétera yo me gusta que lleve el par del borde para ponerlo a bajo cuatro o bajo dos da igual y aquí en el centro me gusta poner normalmente sólo que queden dos pares entonces aquí tengo dos pares serán cuatro bolillos y aquí tengo otros dos pares serán otros cuatro bolillos por lo tanto colgaré los pares correspondientes serán uno dos tres y cuatro para que me queden cuatro bolillos para acá y cuatro bolillos para acá vale ahí serían dos cuatro cuatro pares uno dos tres y cuatro esos cuatro bolillos que me cuelgan aquí serían dos pares y lo mismo me queda aquí de acuerdo venga ahora continuamos vamos a ir analizando las puntadas que tenemos que ir haciendo y aquí nos va a salir un par que nos viene para acá que se unirá aquí con este torchón verdad por tanto aquí necesitamos colgar un par sólo uno porque luego este torchón resultante de aquí un hilo irá hacia este lado y otro hilo irá hacia este a ver que lo voy a ir dando con rotulador rojo o algo ampliándolo un poquito luego lo iremos viendo así lo vamos viendo a ver no te muévase por fin entonces aquí voy a colgar un par que se unirá al par que me viene aquí y que luego el resultado de este cruce un par vendrá para acá y otro para acá sí entonces ahí cuando un solo par ahora aquí de este punto tienen que salir dos pares porque uno va para acá y otro para acá vale pues aquí colgamos dos pares ahora parece que ya dejará de moverse esto venga aquí lo mismo viene un par para acá y otro par para acá para hacer el torchón pues aquí en esta esquina otros dos pares lo mismo para acá para acá pues dos pares ahora llegamos a esta zona que tenemos aquí el inicio de media filigrana para esta filigrana necesitamos que nos venga un par para unir luego aquí verdad y otro par que un aquí pues aquí dos pares ahora aquí de la nada nos tiene que venir un hilo o sea un par vale para cerrar la filigrana aquí justo en este punto por tanto aquí colgaré un par vale aquí haré un pique de más y colgaré un par y cerrará aquí en este punto de este punto me saldrá un par que cerrará la filigrana para abajo y otro que nos viene para aquí o sea perfecto porque luego veis el cuadradito se hará bien si hay si queréis podéis hacer así rayas para ver luego los pares hacia donde os van y así ver si os van a faltar o nos van a faltar venga ahora vamos a este pique en el aire también lo mismo tenemos que colgar un par para cerrar con el que nos viene por aquí con la filigrana por lo tanto aquí colgamos 1 y de aquí colgamos 2 porque uno nos viene para este lado de la filigrana y otro para este pues ponemos un 2 ahora este de aquí baja hacia abajo y este de aquí también bajará hay perdón ahí no hemos llegado entonces este de aquí se une aquí uno viene para acá otro para acá muy bien de este de aquí vendrá hacia acá y ahora este que nos queda aquí es para unir este puntito de la filigrana venga aquí nos quedará un par que venga para acá y otro para acá muy bien perfecto ahora continuamos aquí habíamos colgado dos pares de estos dos pares se van a unir con el pique de al lado que en este puntito colgamos dos para que uno venga a la filigrana y otro venga hacia este lado de la zona de el punto de lienzo o el medio punto que queráis hacer aquí entonces este al unirse aquí me quedará un par que baja por la filigrana y otro que me baja por el borde listo perdón entonces cuando vayamos trabajando aquí esta zona rectangular del punto de lienzo o de medio punto aquí en el interior podéis colgar todos los pares que queráis dependiendo del hilo que estéis utilizando y si queréis que quede más más relleno o menos relleno vale pues yo por ejemplo aquí pondría tres pares dos o tres pares fijo estos pares los podemos repartir o hacemos un pique dos piques tres piques o sencillamente hacemos un pique aquí y colgamos los tres pares de golpe yo personalmente acá aunque aquí en el pie haga un pique de más yo colocaría pares en piques aquí al aire vale y así podemos colocar hasta cuatro pares imaginaros ahora llegamos a este punto en este punto necesitamos un hilo que nos venga para acá para el borde y otro que nos vaya para allá vale que a la vez va a ser el que nos va a hacer de guía de esta zona o sea empezaremos hacia acá hacia acá perdón el día nos va a ser este de aquí porque haremos así 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 vale ahora continuamos llegamos a este puntito este puntito aquí saldrá un par que irá a rellenar la zona del punto de lienzo que luego irá saliendo por aquí verdad irán saliendo para continuar esta labor los hilos no subirán sino que bajarán vale y otro que nos venga para acá para lo que es el contorno de la de esta arañita entonces los pares luego que salgan de aquí son los que irán alimentando esta zona de punto de lienzo o de medio punto que queráis ir haciendo venga aquí no tenemos que añadir nada 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 llegamos a este punto entonces tenemos una araña que a este lado tiene una dos tres cuatro patas y a este lado una dos tres cuatro patas pues tenemos que colgar ocho pares para alimentar aquí lo que es la araña ok aquí un 8 ahora en este puntito tenemos que colgar dos pares porque uno va a cerrar este lado de la araña y otro va a cerrar el otro lado de estará de esta araña de aquí vale venga continuamos por la parte del pie aquí nada aquí nada aquí llegamos aquí a este punto y lo mismo otros ocho pares para alimentar los pares que necesitamos para la araña seguimos llegamos a este borde en este borde colocamos 21 que nos va a venir para acá y otro que va a entrar aquí en esta zona de punto de lienzo que será la que luego se unirá aquí separando los las guías etcétera aquí lo mismo que en este lado o sea que hemos colocado 2345 pares los que sean pues aquí colocamos igual 2345 pares en un solo pique o repartidos que casi mejor pues repartidos vale estos pares de aquí también los podríamos meter cuando iniciáramos el trabajo hacia allá personalmente yo haría piques aquí en el aire aunque piquemos más veces vale y los colgaría directamente ya de ahí tampoco los los pondría juntos porque quedarían ahí todos amontonados y luego se abrirían ahora llegamos a esta punta igual un par para acá y otro para acá que vendrá a este lado para hacer esta zona de luego de aquí que va a alimentar la la onda vale aquí tienen que saliendo pares por tanto aquí colocó un par para este lado y otro par para este llegamos a este puntito este puntito es el borde también de una filigrana a ver lo veis bien que no hay así lo veis mejor aquí tenemos otra media filigrana vale aquí hay una media filigrana ya que una filigrana entera pues este puntito aquí no hay problema porque ya lo alimentamos con este ahora aquí tenemos que cerrar la filigrana por lo tanto colocamos dos pares para que uno cierre por este lado y otro cierre por este lado aquí nos ocurre como en la media filigrana de antes colgamos un par que baja a unir aquí que será el que luego vaya para abajo aquí nos vuelve a ocurrir lo mismo un par al aire para unir el par que viene para acá vale ahora aquí justo aquí en esta punta yo si os fijáis a la onda no le he puesto ningún par por aquí aquí no le he puesto ningún par porque quiero aquí dar dos tres vueltas pinchar dos tres vueltas bajar vale y que me quede aquí un pico o hacer una vallilla grandota separada y quiero que esto me quede al aire no quiero que me quede aquí cerrado con un par por tanto de aquí para acá traíamos ya un guía y traemos aquí dentro dos pares esos pares los tenéis que tener en cuenta porque los podemos utilizar entonces uno de estos pares al sea tenemos el par guía un par dentro otro par dentro vale y el par del borde perdón tenemos aquí cuatro pares que nos vienen hacia este lado entonces uno de estos pares será el que baje por aquí para hacer el de guía en este lado uno ya lo tenemos luego otro de estos pares lo podemos ya perder aquí vale cuando bajamos hacia este lado para que aquí no se nos amontonen ya quitamos dos nos quedan otros dos pares estos otros dos pares que tenemos los suyos sería sacarlos aquí vale sacarlos aquí o bajarlos e ir los arrastrando pero aquí yo los sacaría no sea no no les veo utilidad a no ser que los vayamos sacando con anticipación y luego vayamos trabajando aquí con menos pares que también lo podemos hacer o sea llegamos aquí en este punto con anticipación finalizamos hacemos este pique aquí ya nos llevamos un par hacia este puntito llegamos llegamos aquí lo cerramos nos venimos hacia acá tendríamos tres pares ok entonces aquí me sobran pares por tanto se lo quitaría entonces el día el día pues ya lo vamos arrastrando uniría aquí el día con esto vale y este par sale para acá uniría el día con este y este par de aquí sale para acá uniría el día aquí con este y este par de aquí sale para acá y el día sigue trabajando este lado de la filigrana sigue trabajando este lado de la filigrana luego de aquí nos irán saliendo los pares que precisamos para lo que es la la araña y saldrán aquí en esta zona de aquí abajo estos mismos puntos salen de aquí salen hacia abajo hacia el otro lado para alimentar luego esta otra zona de filigrana entonces en principio los pares iniciales los tenemos vale luego por este otro lado por el otro lado del pie pues no hay problema porque vamos trabajando vale y a los pares pues nos van viniendo nos van viniendo y seguimos trabajando nuestro pie tranquilamente como si no pasara nada ok entonces eso es lo que tenemos que hacer para saber los pares que tenemos que colgar de inicio en una labor vale de acuerdo entonces aquí tenemos que colgar cuatro pares para que nos queden un par y otro par aquí tenemos que colgar dos pares para que me quede en el guía dos hilos hacia este lado dos hilos hacia el otro y otros dos pares para tener un guía para acá y otro guía para abajo ok con respecto al tema de ese par que me queda por ahí luego que no sé lo que hacer también si quieres aquí no hacéis pie hacéis como una trenza o cordón y listo y de esta trenza o cordón vais haciendo puntos y de ahí vais colgando lo que son los pares que también es otra opción y luego lo podéis rematar con una puntadita crochet con un punto cangrejo a crochet que queda muy bonito o con una puntada de bordado a mano es como ya eso ya como resulte más fácil yo le hice el pie para que os facilitara el acabado vale y nada más pues ahora ya voy a contar los pares que preciso preparar los bolillos e iniciar lo que es la labor ok pues venga espero haberos ayudado y de esta forma pues vamos pensando los puntos que vamos necesitando los hilos que vamos necesitando para colgar nuestros pares de bolillos posiblemente lo que haga posiblemente no no estoy segura será iniciar un poquito la labor para que veáis como cuelgo los pares aunque una vez explicado los pares que hay que ir colgando no hay demasiado problema pero seguramente haré eso prepararé los pares de bolillos y iniciaré un poquito lo que es la preparación del colgado para ver como los vamos metiendo y luego ya cuando los tengan todos colgados pues ya iniciamos lo que la labor para mostraros pues cómo hacer la onda etcétera etcétera pero ya ves que es una labor súper fácil lo único que tiene diferente entre comillas es que partimos de una filigrana hacia una araña asimétrica pero cuando veáis hacerla ya verás que está chupadísima chupadísima pero chupadísima ok pues venga amigas y amigos espero haberos ayudado y lo dicho hay que equivocarse si no nos equivocamos no aprendemos vale venga un abrazo grande grande y ánimo